Aunque el porcentaje de supervivencia al cáncer se ha multiplicado por tres desde los años 70, no deja de chocarnos la idea de que una de cada dos personas que nace hoy en nuestro país será diagnosticada de esta enfermedad a lo largo de su vida. El envejecimiento de la población y factores ambientales como la exposición solar, el tabaquismo y el consumo del alcohol hacen que cada vez más personas lo sufran. Ahora mismo voy recibiendo quimio a través de un difusor que llevo. El cáncer causa cerca de 100.000 muertes al año en nuestro país. Entre los tumores más frecuentes se encuentran el de próstata en hombres y el de mama en mujeres, que ya tiene unas tasas de curación del 90%. Y tengo amigas que han tenido cáncer y la han superado, y además están muy bien, y claro, con los adelantos que hay hoy en día, pues claro, y va su vida normal y muy bien, muy bien, muy contenta. Se ha avanzado mucho en estos últimos años y el diagnóstico precoce es clave para superar esta enfermedad. También se han mejorado los tratamientos, pero aún queda mucho por hacer. Sí, siempre. Sobre todo para combatir una enfermedad como el cáncer. Hay mucho adelanto en América ya para prevenir el cáncer. Como la frase dice, prevenir antes que curar. Pero aquí en España no se hace eso. Pues conozco a alguien que tiene cáncer o a alguien que lo ha tenido y se ha muerto de cáncer. Entonces, y pues las cosas que hay para combatirlo, pues sí. Lo que pasa es que creo que tal y como está ahora la vida, con la crisis y eso, pues las investigaciones, pues como dan menos dinero, pues se investiga menos. Y precisamente para mostrar a los ciudadanos cómo marchan las investigaciones actuales, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha abierto hoy sus puertas al público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!